El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, criticó la decisión de un tribunal español que autorizó la libertad bajo fianza del exfutbolista Dani Alves, tras ser condenado a cuatro años y medio de prisión por violar a una mujer. El dinero que tiene Dani Alves, el dinero que alguien puede prestarle, no puede comprar la ofensa que un hombre hace a una mujer participando de una violación. Cuando es sexo, es algo de dos y debe ser permitido por dos. Eso en realidad es crimen. Un juzgado de Barcelona dio el miércoles luz verde a la liberación provisoria del exinternacional brasileño a la espera de su sentencia en apelación, previo pago de una fianza de un millón de euros. El exlateral de la selección brasileña permanecerá al menos un día más en una prisión cercana a Barcelona, pues su defensa no logró depositar la fianza en el plazo diario. Alves fue condenado por violar a una mujer en diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona.